... esto se llama la copia el Chaca, este premio es Poppy, es el baile ¿Dónde estás alma mía? Que yo te busco y no te encuentro en mis libretas Será que echaste a volar Como una mariposa inquieta ¿Dónde estás alma mía? Que yo te busco y no te encuentro en mis libretas Será que echaste a volar Como una mariposa inquieta Será que has hecho un viaje sin retorno Que se humedeció la leña que calentaba este horno este pecho O que de tantas puertas con llaves y candado Pinté una ventana abierta y por ahí ya has escapado ¿Quién sabe si te mueres tanto aguante? Quieres ser un armandante Y que nadie te eche cuando estás solo Ponte fin de este ded y pones a escapar Ojos que te vieron y no te han visto regresar ¿Dónde estás alma mía? Que yo te busco y no te encuentro en mis libretas Será que echaste a volar Como una mariposa inquieta ¿Dónde estás alma mía? Que yo te busco y no te encuentro en mis libretas Será que echaste a volar Como una mariposa inquieta Dile viento de Andalucía ¡Ey! Verayas ha hecho un viaje sin retorno Que se humedeció la leña que calentaba este pecho Porque de tantas puertas, con llaves y candados, viste una ventana abierta y por ahí ya se ha escapado. ¿Quién sabe si después de tanto aguante quieres ser una monaste y que nadie te eche guateta? Solo por defenderte, te dispones a escapar, ojo que te vieron ir, no te han visto regresar. ¿Dónde estás, alma mía? Que yo te busco y no te encuentro en mi libreta. ¿Será que chante a volar? Dile, como una mariposa inquieta. ¿Dónde estás, alma mía? Que yo te busco y no te encuentro en mi libreta. ¿Será que chante a volar? Como una mariposa inquieta. Como una mariposa inquieta. Tal vez tienes otra amante, como un aroma embriagante. Como una mariposa inquieta. Mira que te busco y no te encuentro, alma mía, tú no ves que estoy sufriendo yo. Como una mariposa inquieta. Tal vez echaste a volar y no sabes regresar, tú ves. Como una mariposa inquieta. Mira que te busco y no te encuentro, alma mía, tú no ves que estoy sufriendo yo. Como una mariposa inquieta. 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 Viento a Guandalucia.